Angina de pecho La angina de pecho es un dolor en el pecho y las zonas cercanas al corazón principalmente detrás del esternón. Durante un ataque de angina, la mayoría de los pacientes experimenta una fuerte presión o dolor. Este se puede esparcir a los brazos, al cuello, la espalda y la mandíbula. En otras personas, se pueden presentar indigestión y náuseas. También puede causar pesadez o tensión en los codos, brazos y muñecas, especialmente del lado izquierdo. La angina de pecho ocurre generalmente cuando una persona hace mucho esfuerzo en pocos minutos. La angina de pecho es una señal de enfermedad arterial coronaria. Si padece angina de pecho, su médico puede recetarle medicamentos para el dolor y que mejoren el flujo de sangre al corazón. Para prevenir la angina de pecho se recomienda. Evitar fumar. Llevar una dieta sana. Hacer ejercicio. Controlar sus niveles de azúcar, colesterol y regular el estrés cotidiano. Visite a su médico.